Hola YouTube, bienvenidos a mi canal Shopping con Belén. Muchas gracias por estar nuevamente conmigo. Hoy os traigo los 7 días 7 outfits. Personas auténticas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Los outfits que he preparado para esta semana los he basado en el tejido denim. Y es que el denim, mis personas auténticas, es un tejido que bueno, que todas seguro que tenemos en nuestros armarios. Pues es el tejido con el que se fabrican los famosos jeans, pantalones vaqueros, vaqueros, blue jeans, como les llaméis. Este tejido denim es un tejido muy resistente, normalmente es de algodón. Y bueno, es de un color azul clásico, aunque también hay muchísimos colores de este tejido. Ya los hacen prácticamente en todos los colores y también no solamente jeans, sino que también hace otras prendas, faldas, camisas, petos, monos. Bueno, hay de todo con este tejido denim. Recordad, mis personas auténticas, que el denim es el tejido, el color azul, ¿vale? El color azul de la tela. Ese es el denim, eso es lo que significa denim. Y el jeans es el pantalón que es fabricado con tejido denim. Este tejido, mis personas auténticas, este tejido denim lo inventó un empresario alemán que allá por los años 1860, en Estados Unidos, concretamente en San Francisco, cuando estaba la fiebre del oro, se dedicó a fabricar pantalones con este tejido, ya os digo, denim que era muy resistente, pues para hacer la ropa de trabajo. Y fabricó estos pantalones que los llamó jeans. Y de ahí viene el nombre de los jeans, de los pantalones vaqueros en traducción. Y este tejido denim era el tejido principal y único de estos pantalones. Os preguntaréis el por qué del color azul, pues de los jeans. Y es que, aunque hoy en día hay muchísimos colores, el color clásico, el que es y será de toda la vida y que es el básico, es el color azul. Y no tiene otra razón de ser mis personas auténticas, que es nada más que porque el tinte azul es la forma en que penetra en la fibra del algodón. Y es que la mayoría de los tintes, cuando se introducen, se calientan, se introducen en las fibras de algodón, pues normalmente penetran hasta el fondo. Mientras que el tinte azul se queda más en la superficie, lo que hace que veamos estas tonalidades del azul en este tejido. El denim es un clásico que no puede faltar en nuestro fondo de armario. Y es que en las personas auténticas, ¿quién no tiene unos jeans en su armario? Es la prenda más vendida mundialmente, pues de todas las prendas que conocemos. Y hay, según un estudio, una media de que todas tenemos de media unos cinco pantalones vaqueros o más. Y también deciros que, desde mi punto de vista, pues va bien con todo. Es un más que se dice que hay que tener sí o sí. Y que yo le llamo el comodín, porque es que el pantalón vaquero, el jeans, pues va bien tanto de día, si te lo pones de una forma más casual, más informal, también de noche, si te lo pones un poquito más arreglada. O sea, va con cualquier color que lo podamos combinar, como con cualquier estación de invierno, de verano, y bueno, en todas sus variedades. Pues ya os digo, yo los a ofes que he preparado, he utilizado, pues, este jeans en distintas tonalidades, pero todas las he cogido en azul, también he cogido alguna faldita, y bueno, y alguna prenda de la parte superior. Y les he puesto una etiquetita para que los identifiquéis y así os hagáis una composición, más o menos, de qué he querido transmitiros. Uno de los outfits va a ser más elegante, otro va a ser de noche, otro va a ser más chic, otro va a ser más casual, otro va a ser más romántico, otro va a ser de lunares, y otro va a ser, que le he llamado, jean, más jean. ¿Qué significa esto? Pues que he usado dos prendas, pues, de este tejido de nean. Pero hay que tener en cuenta una cosa, de las personas auténticas. Si nos ponemos una parte de arriba, que es en tono vaquero clarito, la parte de abajo tiene que ser más oscura. Cuanto más oscura la parte de arriba, más oscura tiene que ser la parte de abajo, para que quede perfecto. Así que vamos a ver lo que he preparado, a ver si os gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!